lo de esta peña es otro rollo porque siempre yo quedo para el mismo sitio que va a ello, que no cambia me compro con mamana vete a mi canal de youtube y este pago que coño ha hecho exactamente es muy raro, ¿no? porque no los ha juntado un poco más y los ha tirado a la izquierda ¿qué es el whiplash? se ha quedado estepado, ¿eh? pasa Sergio ¿qué es el horde? ¿qué es el horde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Qué puto Yuke amarrado, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, porque la gente Tiene colzas malas, ¿sí? ¿Cómo que attack, tío? No me has visto gastar el blink antes El Pablo V en la línea de la torre Prefiero... No sé, tío Estoy sin manada, ¿sabes? Es diabólico, ¿eh? Quiero jugar, quiero conseguir T en esta cuenta Tenemos el o para hacer, tío Diablo, que ambicioso Joder, no hemos sido de 15 en 15 en Jaws, tío Para conseguir el puto GM Si quedan como 20 y pico días, ¿no? Ah, te carreo, sí Vintaza Jaws era free 150 partidas Me tienen que echar en Jaws Me cago a los muertos, tío Son pocas, sí, claro De 15 en 15, tío Es que me cago en los muertos Te lo juro Hubiese preferido echarme 150 partidas Bueno, a ver, no Porque entonces sería un parcial de mierda Y entonces me da mucho palo, pero Hubiese preferido Perder alguna que otra más Y ganar más De 15 en 15 O por lo menos jugar contra gente menos Bot Yo, Darbodo No se le hace más por esos 14, bro Yo, Julio, te cueme ¿Qué tal el competir? Bien, bien Me... Es verdad, tío Es verdad, cabrón ¿Cuántas partidas han sido en Duoku, Miguel? Picha, eso era una odisea, tío Tío, déjame, tío Por favor ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Este es el chino y el tercero y cuarto del mundo en Jaws Del segundo y tercero, chaval No te rayes ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no han hecho el piro ya? No, 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 no No, 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 no No te rayes Neja ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te crece el pelo o qué? Eh... Lo que tiene Starcalvo, ¿no? Que no te crece el pelo... Siempre es un padre mierda sin estas, tío... La sala de Ding estará peor. No sé, la escala de estar calvo, peor o mejor, la verdad que... Pues no sé, no me la sé, la verdad. Si consigues triple GM te caes el pelo. Nah. No, porque no voy a tocar duel nunca más. Está menos calvo que... Ya, a ver. Menos calvo estoy, me refiero. Si me dejo crecer el pelo un poquillo se me nota que no estoy calvo, ¿sabes? Simplemente que tengo una calva, tío, en plan frailes. En el plan de tener con 20 años, tío. Bueno, 22. Gracias, papá, por cierto. ¿Un poquito de fire o no? ¿No? Bueno. Son las rankers, yo creo que es una mezcla entre rankers. Baneo. Tu culpa también, seguramente. No ultes fuera, por favor. ¡Ay, Dios mío, tío! No me tiras el 3, no me tiras el 3. 27. Joder, cabrón. Yo antes tiré más pelo, picha, pero tú tienes 32 años ya, marquitos. Los 3 tíos de la comunidad hispana se están quedando calvos. Es verdad que el ferre también está clareando, ¿no? Picha, si es que es maiz, tío. No hay más. Yo me iba a quedar calvo, rey guardless. Yo me iba a quedar calvo igual. Pero jugar a maiz... No ayuda, ¿eh? No ayuda. Acelera, exacto. Acelera mucho el proceso, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Acelera mucho el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que quiero mi hardseeker, la verdad. Que está bien por culo, tío A esa Neiza A esa Neiza hay que remortarla Cubans no está calvo, hombre El pelo que tiene el Cubans no es para quedarse calvo, la verdad ¿Y esta partida qué? Bueno Si no conseguimos sacar ningún otro resubido Pues habrá que... Tío, ¿por qué coño me he comido Un puto Xander por la cara, tío? Que ahora me cago En los dos próximos años Como mucho le sale Una entrada, cabrón Pero si de... Pero si estoy meneando el bastón Joder, ¿no la habéis visto? Estaba ahí dándole vuelta allá al palo, tío No sé por qué coño me ha... Me ha catado la última Casi me quedo calvo con el español ayer Y yo, que nos quedamos sin plantilla, eh, gordo Que venían aquí los ultranazis, tío A zurrarlos, eh Pero qué cojones está pasando, tío A mí me hizo un montón de gracia, tío A mí me hizo un montón de gracia El nota que tiró la cámara esa Que vete tú a saber cuánto coño debe valer Hermano, la cámara le siguió como 5 minutos En la puta grada y de todo, cabrón Me descojoné vivo, tío Verás tú Cuando le llegue... Cuando le llegue una cartita A ver, a ver, a ver, a ver A ver tú la cara que se le va a quedar Al señor, no Me quedo calvo, tío Es que no paraban de enfocarse Hay una de fotos guapas, tío El que sigue descojonándose El Ferran riéndose de uno del estado del Barcelona Que se había caído por ahí Busquets que parecía Usain Bolt 2012 Y yo, otro rollo, eh Otro rollo, tío Otro rollo, tío Qué puta risa, hermano Qué puta risa, tío Tú estabas allí, sí Yo salté al campo A pegarle a los jugadores del parcer Gracias ¿En serio? Sí, sí, tío ¿No me viste, cabrón? A ver, que tenía un AK-47 Ahora busco mi capitán, eh Lo vi ahí corriendo el primero Y se quedó ahí esperando En la entrada de los vestuarios A ver, qué coño ¿Viste a Busquets volviéndose loco? Hombre, cabrón Yo lo entiendo Era su último Era su último Era su último Título, ¿no? Pero Estaba claro que iba a pasar algo raro, tío Si los del español Nosotros celebrándoles el título en la cara Y español a segunda casi, ¿sabes? Picha Era Provocar Esperábamos Yo le dije que había un pacto que nos iba a celebrar Vale, tío Yukeale el 3 de Wukong Pero Por favor No yéndote hacia la EF Que quita 400 Proba suya Me podéis sacar de esta partida, por favor Me llevo meando desde el minuto 13 Sin rima Hola ¿No juegas con Warchi ahora? ¿Cómo te viene esta partida? Uf, escalofrío me ha entrado, carajo En la pega ¿Qué hayan lo? No se me llame Oh, hay ¿Qué hayan lo? ¿Qué hayan lo? No 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 ¡No No 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 Esa es la carta ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! Por favor Joder, tío Sacrificamos el coach No, hombre, después lo hacemos Ahora vengo, watch a moment Que me estoy mirando, brother